La Escuela de Iniciación Artística de la Región de Atlixco hace la invitación del espectáculo Renacer este 27 de abril a las 19 horas en el Centro de Convenciones de Atlixco. La temática es prehispánica, pero en una visión de las artes escénicas. Hace tres años surge la Escuela de Iniciación Artística, en donde los alumnos toman clases de danza, es danza contemporánea y danza folclórica, toman clases de acondicionamiento físico, clases de circo, teatro. Sabemos perfectamente que muchos de ellos no se van a dedicar a las artes, quizá algunos de ellos sí, pero les están dando bases para que ellos sean unos chicos seguros de sí mismos, para que ellos puedan tener mejor desenvolvimiento social, les desarrolla sus habilidades blandas para la vida y también ya algunos de nuestros alumnos empiezan a formar sus microempresas. Es un proyecto que surge a través de voluntarios de Fiesta de Reyes, en donde alumnos toman clases de danza contemporánea y folclórica, clases de acondicionamiento físico, teatro, circo, haciendo un trabajo integral enfocándolo en las artes para la vida. El espectáculo Renacer es un espectáculo prehispánico, la temática es prehispánica, pero en una visión de las artes escénicas, en donde a través de la música, el circo, el teatro, la danza contemporánea y la danza folclórica, ellos nos van a realizar un ensamble de poemas, algunos en náhuatl y otros en español, en el sentido de encontrar el renacimiento y la muerte que vive nuestra alma propia y también el ser humano en sus conductas diarias. Y es que tienen alumnos desde los seis años hasta madres de la tercera edad que están incorporadas en el área de producción y otras que están en el área de baile. Recalcaron que son alumnos que tienen mucha proyección. Tenemos estudiantes que han dejado adicciones, estudiantes que han salido de estados depresivos, estudiantes que han elevado su autoestima, que han mejorado su salud no solo emocional, sino también física, chicos y chicas que tenían problemas de sobrepeso, que están ya disminuyendo su sobrepeso y llevando un control. Entonces todo eso nos va enfocando a una juventud más sana y sobre todo productiva, porque también la cultura también vende y también la cultura es un modo, el arte también es un modo de empleo. La escuela también funge para que los alumnos no estén en vicios o aspectos ilícitos, en especial que los jóvenes maduren, mejorando su salud emocional y física, jóvenes que han salido de la depresión, lo que está enfocando en una juventud más sana y productiva. En el caso de los niños que son muy pequeñitos, que recibimos a veces niños de 6, 7 años, si hay un proceso de selección, el niño toma un proceso de adaptación, si se adapta a las actividades, se queda, si no les pedimos que regresen cuando tengan unos 8 o 9 añitos, que su cuerpo estén un poquito más maduros, porque a veces muy chiquititos nos hacen berrinches. No recibimos niños preescolares por la misma situación, pero sin niños en edad primaria, de primaria inferior, sí los podemos recibir. Y padres de familia, madres de familia se integran también con nosotros, porque toman clase de maquillaje escénico, de caracterización y de producción, para elaborar todos los objetos, como aquí la chica que viene hasta atrás, las mamás lo elaboran. En este espectáculo estarán participando 40 alumnos en escena, entre los 6 y 35 años de edad, que en total son 60 personas involucradas, involucradas, incluyendo staff, docentes y padres de familia. Este evento que se llevará a cabo este sábado es totalmente gratuito. Se están obsequiando cortesías a partir del sábado por la mañana en el centro de convenciones, si no hasta el día del evento. Además se pueden inscribir sin ningún costo, únicamente el requisito es que asistan, ya que se ensaya todos los sábados de 10 de la mañana a las 14 horas, y en periodo de vacaciones realizan periodos intensivos para poder mejorar la preparación de los alumnos. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.